Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El presidente Iván Duque ha puesto un tema fundamental en la, digamos, perspectiva de desarrollo económico del país actualmente y es algo que hace parte de una tendencia global denominado Economía Naranja. Para hablar de este tema tenemos dos invitados muy importantes conocedores de este asunto de forma detallada. Uno de ellos es el doctor Felipe Buitrago, consejero económico de la Presidencia de la República. Doctor Buitrago, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estarme por aquí, Carlos, y es un placer compartir las ideas del presidente con la audiencia. Muchas gracias. También nos va a acompañar el profesor Miguel Rolando Ruiz, profesor de la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente de la Escuela de Diseño Industrial. Profesor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero arrancar con una pregunta básica para los dos y dirigida básicamente a usted, doctor Buitrago, es ¿qué entendemos por Economía Naranja? Bueno, Carlos, como usted bien lo dice, hay una tendencia global, tiene diferentes nombres y además lleva varias décadas ya cocinándose. Hay una serie de actividades que para todos nosotros son bastante naturales, como ver las artes, ver el diseño, ver la televisión, ver la literatura, ver el patrimonio, ¿cierto? Y los vemos realmente de manera muy aislada, los vemos como silos de conocimiento y de actividades no económicas. Pero cuando las conectamos con otras actividades, algunas no tan creativas, no tan artísticas, como puede ser la producción misma, lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Como puede ser la distribución de los productos, en este caso puede ser un CD, pero también puede ser un libro y finalmente pues una etapa de comercialización-consumo. Cojamos esa cadena de actividades que nos permite transformar una idea. Yo tengo la idea de una historia, de un joven mago y esa idea que está en la cabeza de una mujer que se llama J.K. Rowling, tiene que llegar a un proceso que lo termina convirtiendo en libro, película, parque temático. Todas las actividades que se necesitan para que esa idea se transforme en los bienes y servicios de carácter simbólico que nos permiten soñar con historias, que nos permiten compartir nuestra identidad, son lo que nos gusta llamar a nosotros mentefacturas. Son el producto de nuestra imaginación y se convierten en algo que tangible o intangible le ofrece algo de valor a la sociedad. Le da identidad, le da ciudadanía y nos permite crear muchísimos empleos y soñar con una economía que no sea tan dependiente de las chimeneas y más bien que esté basada en aquello que nos hace felices. Profesor Ruiz, ¿esto es real o es una ilusión? Porque si uno lo mira, hay una especie de tendencia en la economía contemporánea y mucho más si uno lo mira en el progreso que ha habido con la inteligencia artificial, etc. J.K. Rowling, como lo plantea el doctor Buitrago, es un ejemplo excepcional, pero es una superestrella y no todos pueden llegar allá, ni todos los espacios están puestos ahí sobre ese asunto. ¿Qué tanta capacidad de movilizar tiene este asunto en un sistema económico? Pues yo creo que justamente lo que podría entrar uno a revisar es, digamos, que se necesita hacer un enfoque diferenciado de estas actividades que se contemplan dentro de este marco de economía narana. Porque las dinámicas que tienen el diseño, las artes visuales o las artes escénicas empiezan a ser muy diferentes entre sectores, entre subsectores y también en las regiones y en los lugares en los que esto se puede dar. Entonces, una cosa es cómo se dan estas dinámicas en las ciudades, pero cómo se dan también en las regiones y así, digamos, que en otros lugares cada vez más acotados. En esa medida me parece que comprender todo este contexto de economía naranja resulta muy interesante, revelador para muchas personas, pero que, a modo de ver, necesita una mirada, digamos, con una lente y hacer un zoom en esas dinámicas particulares para ver justamente si ese potencial se puede dar, pues como se plantea a ese nivel. En ese contexto, doctor Buitrago, en Colombia, ¿qué papel tiene esto que en general también podríamos denominar industria creativa en la economía hoy? ¿Qué peso tiene? Dependiendo de qué tan cerrado o abierta quiera ser la medición, si me voy a la medición, digamos, actual que existe, la más básica de economía de la cultura que está dentro de la cuenta satélite del DANE, estamos hablando de alrededor del 1.8% del PIB. ¿Es un tamaño suficientemente grande? Es muy grande, es muy significativo. Piense que es similar al de la minería en términos de aporte al PIB, pero si usted considera una aproximación un poco más amplia, realmente cuando tomamos todas las actividades relacionadas con propiedad intelectual, particularmente derecho de autor, encontramos que en el caso de Colombia está por encima del 3.4 o 3.6%, lo cual ya nos pone en un plano muy interesante. Más interesante aún, en ambas mediciones, si miramos un horizonte de los últimos 15 a 20 años, vamos a encontrar que esta proporción ha venido creciendo. Es decir, es un motor de crecimiento, no es una parte de la economía que esté jalando hacia abajo, sino todo lo contrario. A diferencia de otros sectores de la economía que se han venido contrayendo en los últimos 20 años, precisamente porque hay una transición tecnológica, esta es una de esos sectores donde el matrimonio con las tecnologías digitales le ha dado dinamismo y le ha permitido generar una mayor participación en la economía, tanto en empleos, como en valor agregado, como en pago de impuestos, como en generación de beneficios. Siendo así, ¿esto implicaría necesariamente el desarrollo de áreas que potencien la creatividad, pero también, digamos, la investigación y la generación de conocimiento, o no? No, necesariamente. Me parece que es de los aspectos que es importante entender en el contexto de la ley naranja, es cómo va a ser esa inversión en ciencia y tecnología, en desarrollo industrial, digamos, desde diseño particularmente, hemos dicho que no hay buen diseño, si no hay una industria suficientemente robusta que le dé posibilidad de concretar eso que se diseña. Entonces, digamos que esa necesidad de tener un abordaje sistémico, digamos, de desarrollo, es lo que resulta interesante, pues, cómo se va a plantear en este marco de ley naranja. Bueno, permítame que sea incisivo en esto, usted que viene de un área, además, muy concreta, que es el diseño industrial, todo lo que está asociado, por ejemplo, a investigación en los materiales, temas de energía, asuntos de modificación de los estándares, incluso de los relatos, de las narraciones que los objetos tienen en su presentación cotidiana, y usted también lo ha dicho, se requiere una industria que responda a eso, pero nuestra industria sigue siendo muy básica, estamos muy alejados de este asunto y todavía no tenemos unos sectores industriales que tengan ese impulso innovador. Yo diría un poco que estamos entrando un poco en el tema del huevo y la gallina, porque para una industria robusta en una época como la de hoy, es fundamental tener buen diseño. O sea, el diseño es hoy en día uno de los determinantes del comercio internacional, y un elemento central de las industrias creativas, y particularmente lo que con el presidente denominamos la economía naranja, es precisamente que eso que nos hace distintivos, es lo que nos permite agregar un valor que nadie más puede agregar. Sí, es importante contar con una industria robusta, Colombia no tiene la industria más robusta, pero tiene industria, y tal vez una de las falencias que ha tenido es que no ha inyectado suficiente valor agregado por la vida de aprovechar su simbolismo, su identidad dentro de los productos que exporta. Nos hemos limitado mucho a ser maquila, y para poder superar ser maquila, necesitamos que precisamente nuestro diseño deje de ser un invitado marginal de la comerciación económica, y sea el elemento central de lo que hace nuestra industria competitiva a nivel global. No podemos ir compitiendo por la vía de pensar que es con salarios bajos, o con materias primas baratas, sino que tenemos que pensar es porque es con un diseño de gran calidad, y de gran valor agregado para los consumidores. Claro, pero no es solamente diseño, es diseño, es capacidad motora, es todo lo que está detrás de la innovación. Ah, claro, el diseño como cualquier actividad creativa no sucede en el vacío, ellos suceden con personas, y eso quiere decir que tenemos que tener formación de calidad, tenemos que tener investigación de fondo, porque la gente se imagina que el diseño o que las actividades creativas es que un día uno se levanta inspirado y la reventó. No, no, aquí como usted bien lo sabrá, hay una formación constante, hay un desarrollo de habilidades, hay unos espacios de experimentación que nos permiten encontrar usos alternativos a los materiales, que nos permiten aprender a llevar los materiales al extremo de lo que puede ser materia de formas, materia de estéticas, que nos permiten llevar inclusive a nuevas funcionalidades. Poder explorar todo eso es central, por eso uno de los elementos centrales y que es parte de lo que se está proponiendo y que se viene desarrollando con el director de Conciencias, Diego, es que Conciencias va a ser definitivamente un actor mucho más importante en el desarrollo de la economía creativa de lo que había sido hasta ese momento, porque es que si no le metemos investigación y ciencia a esto, pues difícilmente vamos a ser distintivos y vamos a tener algo que nos haga especiales en los mercados internacionales. Bueno, eso suena muy bien y venimos de varias décadas donde los políticos nos dicen todo el tiempo a la inversión en ciencia y tecnología, pero hemos visto que esto ha sido desastroso, de hecho en las últimas dos décadas Conciencias viene cada vez perdiendo más rango, más protagonismo y más, digamos, inversión. E incluso había una dificultad frente a las áreas creativas, como se podrían llamar, por ejemplo, de creación y ahí, digamos, estamos frente a una situación compleja. ¿Cuál es el punto en que desataría algo que fuera contundente frente a esta economía naranja, profesor Ruiz? Pues, de nuevo, yo pensaría en que el tema tiene que ver con un abordaje sistémico. Digamos que uno podría pensar que este abordaje está centrado en una posibilidad de ampliar una oferta y en esa medida es muy atractivo para el sector de diseño, de hecho vemos que hay una oportunidad muy grande allí. Pero ocurre algo también desde la demanda que habría que entrar a atacar. Estoy hablando de algo que yo llamo una preferencia adaptativa, para utilizar un término de amarte a cien. ¿Qué es una preferencia adaptativa? La gente empieza a no desear cosas a las que no ha tenido acceso. Entonces, dentro de la demanda, hablemos de diseño, generar esa demanda de diseño nacional y si queremos ampliarlo a las industrias culturales y creativas, empieza a ser algo en lo que tendríamos que trabajar. ¿Cómo hacemos para que este público se interese por consumir más cultura nacional, más diseño, cuando no ha tenido acceso a él tradicionalmente? Entonces, digamos que hay algo creado en la mente de las personas y es lo importado es mejor porque el producto nacional no es suficientemente bueno. Entonces, ¿cómo combatimos ese fenómeno? Ofreciendo mejor diseño, pero a la vez generando una mejor conciencia en las personas y eso está cruzado con el tema de educación por demandar esos mejores productos. Doctor Buitrago, ¿necesitamos armar diseño, necesitamos insertarnos en el mundo o es una falsa dicotomía? Es una falsa dicotomía. Ambas van de la mano. De hecho, en los años 20, el Príncipe Gales decía que el comercio sigue a las películas y a veces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos o perdemos el foco de dónde está la construcción de esas preferencias adaptativas. Esas preferencias adaptativas, si bien es cierto, hay que formarlas, no se forman con 50 años de formación primaria. La formación primaria es fundamental, la formación secundaria es fundamental y definitivamente la formación superior es central para que la calidad esté ahí. Pero también parte de entender que el diseño no sucede en el vacío. El diseño tiene raíces en la artesanía, ¿cierto? Tiene raíces en otras actividades no creativas, pero además la artesanía, el diseño, también dependen de lo que pasa en las películas, de lo que pasa en la televisión. Estas a su vez dependen de lo que pasa en el teatro. El teatro a su vez depende de lo que pasa en la literatura, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos algunas ramas de nuestras industrias creativas que son muy sólidas, pero rara vez nos damos... Por ejemplo, ¿cuál es? La literatura. Colombia es un país que produce una literatura de muy buena calidad, es reconocido, y además tenemos elementos muy distintivos dentro de esa literatura, pero rara vez nos arriesgamos a llevarlos a la pantalla. Fíjese cómo hemos sido de tímidos usando o desarrollando la filmografía propia de lo que sería el realismo mágico. Entonces, si uno entrara a arriesgarse, porque parte de innovar y de ir a la vanguardia es tomar el riesgo de hacer lo que nadie más ha hecho, porque si vamos a esperar a que en Europa y en Estados Unidos tengan resuelto el tema de la economía creativa, pues vamos a seguir siendo seguidores y no innovadores. Entonces, si entendemos que tenemos elementos distintivos en nuestra cultura y nos arriesgamos a llevarlo al extremo de lo que algunos pensarían que es demasiado comercial, pero que es importante que hagamos películas, que hagamos videos, que hagamos algo más osado con nuestra identidad, para mostrarlo a nosotros y al mundo, es lo que crea esa relación entre la gente, entre el consumidor local, que además el consumidor de cultura no es un consumidor netamente comercial. Hay un elemento muy fuerte ahí de desarrollo de la identidad y la ciudadanía, pero para que eso se dé, tiene que estar disponible. Es muy difícil que una persona en el sur de Bogotá, ¿cierto?, consuma diseño nacional si no lo ve en televisión, si no lo puede encontrar en YouTube, porque además el acceso en este momento, de cada tres horas que un colombiano ve de video, dos son en internet, una es en televisión. Entonces, tenemos que llegar con los productos de diseño en formatos de video, por ejemplo, a diferentes estratos sociales. Un ejemplo muy interesante de esto es lo que está pasando en este instante. El viernes pasado comenzó Smart Films, que es particularmente, es el festival de cine hecho con celular más importante del mundo, casi nadie lo sabe. Pero ya hay más de 2.000 cortometrajes, hechos principalmente por colombianos, pero por gente de más de 28 países, que participan año tras año. Y en Smart Films, ¿qué es lo que tenemos? Una lógica de vamos a hacer videos, vamos a hacer cortometrajes con celular, pero además les dicen, vamos a hacer product placement, vamos a poner esos productos que hacen parte de nuestra cultura, que hacen parte de nuestros productos comerciales dentro de los videos. ¿Y a quién se le olvida, por ejemplo, Superman con una Coca-Cola en la mano? Nadie que ha visto la película se le va a olvidar jamás de esa imagen. ¿O a quién se le olvida en ciertas películas de Hollywood, FedEx y marcas de Estados Unidos? A nadie. Nosotros nos da pena poner nuestras marcas en nuestras películas. Tenemos que quitarnos eso de encima, porque es que además nuestro diseño no solamente es algo estético, también es aquello que define una marca, que puede ser un brownie, que puede ser una empresa de telefonía, que puede ser un hotel. O sea, para poder promocionar nuestro país, tenemos que ser orgullosos de él. Y eso quiere decir, quitemos de encima las palabras que no quieren usar eso. Pero a ver, profesor Ruiz, es que yo creo que el problema es mucho más que simplemente ser orgulloso. Es que del 100% de la industria colombiana, entre el 85% y el 90% son pymes. El otro 10% tiene problemas, las grandes industrias tienen problemas de innovación. No lo ven el proceso de automatización, el proceso de robotización son muy lentos, erráticos. Hay, digamos, una cantidad de cosas de innovación que son muy complejas. Y además usted ha dado un ejemplo claro frente al cine, las marcas con nacionales. Pero además las empresas colombianas muy tímidamente invierten, muy tímidamente patrocinan, porque además en términos globales las compañías en Hollywood o en Bollywood también pagan para que sus marcas aparezcan o patrocinan para que sus marcas aparezcan en las películas. En Colombia esto no pasa. Entre otros porque la ley de cine o la producción de cine en Colombia ha sido muy tímida, errática, va bien, no es contundente. La música ha tenido un desarrollo importante, pero también es errático. ¿Qué pasa en ese contexto? Pues hay ejemplos interesantes, digamos, por el lado del cine me parece que se empiezan a ver unos logros muy interesantes, digamos, con pájaros de verano poder escuchar Guayú, digamos, ese acceso difícilmente se hubiera dado de otras maneras. Pero estoy de acuerdo en que hay que ver cómo es la reglamentación, digamos, de este ecosistema en Colombia, porque la cosa es que en Colombia esto se está volviendo ley. Y en esa medida, esa reglamentación, pues me parece que debe ser muy cuidadosa en términos de que efectivamente los quienes no han tenido acceso a esas posibilidades, y digamos, retomemos el tema de las pymes, cómo hacer para que los estímulos que se vayan a dar a través de la ley no queden en quienes ya tienen la capacidad para hacer ese tipo de inversiones en diseño, en producción, en desarrollo, y sean las instancias, las organizaciones, las personas que no han tenido acceso a esas posibilidades que puedan, digamos, que entrar en esa mecánica. Digamos que es parte de lo que, digamos, tenemos esas preguntas para el gobierno. Si el gobierno nacional actual quiere convertir la economía naranja en un motor de desarrollo económico importante, aparecen, digamos, dos inquietudes. Esto implicará que el Estado dejará de promover un desarrollo, una especie de educación cultural fuerte, y la otra, que el Estado deje de invertir y cambiar las inversiones que se pueden hacer en la economía naranja por créditos blandos. ¿Estos son fantasmas o son realidades? Eso es la imaginación de la gente con la mente más retorciada que usted se puede imaginar. ¿A quién se le puede ocurrir que uno va a renunciar a respaldar la cultura en Colombia? Empecemos por lo siguiente. Si hay un problema que tenemos en este momento es que no le ponemos suficiente atención. Partamos de lo básico. El presupuesto del Ministerio de Cultura, que es relativamente bajo, tiene unos recursos que están destinados para el programa nacional de estímulos y el programa nacional de concertación. Si algo que quiere el presidente es fortalecer esos dos fondos, precisamente porque sabemos que se necesitan más estímulos para que los artistas puedan hacer la investigación de base, la experimentación que nos lleva a generar mejores contenidos de largo plazo, lo que nos construye, digamos, la base fundamental. Pero también los programas de concertación, porque al final del día los espacios donde la gente puede compartir o acceder a la cultura son fundamentales. Eso no riñe con la ambición de que hagamos una transformación de la economía. Si alguien tiene que temer por menos recursos, son aquellos sectores tradicionales que están dejando de ser productivos, porque esos sí compiten con la idea de que necesitamos un emprendimiento más asociado a la creatividad, un emprendimiento más asociado a la innovación. Aquellas actividades que no son innovadoras son las que tienen que ser desplazadas por una industria más innovadora. ¿Por ejemplo, cuáles sectores? No le podría decir en este momento porque Colombia, para empezar, tiene una muy mala tradición de inversión en el desarrollo industrial. Entonces, al final del día, si algo vamos a terminar haciendo es innovadores en el sentido de estar invirtiendo en desarrollo innovador, que es paradójico, pero es que así debería haber sido toda la vida. Deberíamos estar invirtiendo desde hace décadas en innovación, no lo hemos hecho. Entonces, le estamos planteando, por ejemplo, y ya está en proceso de consolidarse, un fondo de financiación a través de Bancoldex por más o menos 400 mil millones de pesos. Esto debe ser, digamos, o debe consolidarse pronto. El presidente ya lo anunció el viernes en Smart Films y es para créditos blandos. Pero ese crédito blando no le ha quitado un peso a concertación, no le ha quitado un precio y estímulos, y al contrario, lo que hace esto es que potencia los fondos que ya existen, como por ejemplo el del fondo de cine. El fondo de cine que usted decía, yo le compro la idea que el cine fue errático hasta el 2003. Del 2003 para acá, el cine pasó de producir una y dos películas anuales, en el mejor de los casos, a más de 30. Eso, claro, usted me dirá que es que hay películas que no le gustan. Perfecto. No, el problema no es que... Pero hay 30 películas. Exacto. Hay 30 películas. O sea, hay 30 directores que anualmente, colombianos, pueden mostrar su arte. Bueno, regular o malo. Yo no soy crítico de arte, entonces yo me meto a decir qué es bueno y qué es malo. Lo que sí le puedo decir es que 30 jóvenes o 30 personas ya consolidadas puedan dirigir una película. 30 grupos de artistas, 30 grupos de técnicos, 30 libretistas más, todo lo que usted quiera, tienen hoy en día la posibilidad de experimentar con formatos audiovisuales. ¿Qué necesitamos? Que en lugar de 30 pueden llegar a 100 ojalá, y que además de las películas tengamos mucho más cortometraje, mediometraje, experimentación audiovisual. Esto se potencia precisamente con los nuevos fondos. Impulsa también está próximo a sacar una línea para donde esto no son préstamos, sino son recursos que complementan la posibilidad de tener recursos semilla para nuevas empresas creativas. Y esto va a estar acompañado por el Ministerio de Cultura, va a estar acompañado por la industria privada, porque hemos encontrado que si algo había en Colombia, era apetito por hacer algo diferente. Entonces, esto es algo en lo que no vamos a estar solos. Aquí, si algo va a suceder, es que va a haber más recursos que nunca para la cultura y en más ámbitos de los que hemos estado acostumbrados a verlos. Profesor Ruiz, ¿qué papel tenemos que jugar desde las universidades y desde las universidades públicas, específicamente en este contexto de economía creativa? Si uno ve los sectores de la cuenta satélite de cultura y pone al lado la tabla de programas ofrecidos, por ejemplo, por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, es muy coincidente, casi que uno podría llegar a traslaparlos. Entonces, por supuesto que nuestro papel es total en este marco. Lo que llama la atención es que, por un lado, la sensibilidad y el conocimiento que tiene, por ejemplo, Felipe Buitrago y que, por supuesto, me imagino que tiene el presidente Iván Duque, que eso esté también en otros ámbitos de la función pública. Si eso se lograra, me parece que estaríamos muy avanzados. Creo que no es tan así. Pero digamos que las universidades podríamos llegar a contribuir, primero, habiendo sido tenido más en cuenta, no sé si eso todavía sea posible, pero la configuración de ese Consejo Nacional de Cultura, me parece que ahí muestra una gran ausencia de la participación de las universidades. Y eso, digamos que quizás es... Públicas y privadas. Públicas y privadas, porque, digamos, está el SENA, pero no están las universidades, digamos, como centros de pensamiento que ayuden también a digerir una serie de actividades y de relatos con la misma comunidad que de repente pareciera que se vieran enfrentados ante un escenario de que tienen que transformarse en empresarios, cuando, digamos, que sus actividades o sus tradiciones, en sus saberes, digamos, que no están necesariamente en ese modo. Entonces, entender si esa va a ser una transformación, digamos, casi que pasar a una formalización condicionada por el esquema o cómo se pueden dar unos tránsitos, digamos, que paulatinos, de manera que tenga sentido como desarrollo cultural que no le dé la espalda a esas realidades de gente que no está en esa mecánica, digamos. Doctor, voy a traer una pregunta para una respuesta de 10 segundos, porque se nos acabó el tiempo. ¿Habrá un nuevo sector económico consolidado en el país dentro de cuatro años? Ya existe, falta que nos demos cuenta de todo su potencial y lo ayudemos a que se proyecte hacia el futuro como uno de los sectores líderes de creación de riqueza, empleos, oportunidades y de identidad. Bueno, hemos llegado al final de esta misión de Punto Crítico con este tema novedoso, muy, digamos, arriesgado y que el país debe incursionar de forma contundente, que es la economía naranja. Doctor Felipe Buitrago, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer. Profesor Miguel Rolando Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Carlos, gran experiencia, gracias. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!